Hola que tal amigos, Gama es Dan, espero que se encuentren muy bien al día de hoy El día de hoy chicos, continuamos con Undercraft Esto lo dejamos en el episodio pasado Y aquí tenemos a nuestro burrito que se va a llamar nada más y nada menos que Bandolero, bandolero Chicos, así le vamos a poner a nuestro amigo caballito Bueno, burrito, perdón, burrito Se va a llamar bandolero, ¿por qué? Pues la verdad porque me gustó Me gustó por ahí, lo vi en el chat y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a ponérselo Y aquí está nuestro amigo bandolero Que en el episodio pasado, que si no lo has visto, velo a ver Porque logramos conseguir a este burrito bonito También vimos a esta nueva aldea Y por allá atrás tenemos el monumento al desprecio y al poder Y nos vamos a venir por acá Porque me gustaría dejar a nuestro bandolero Por aquí Mira, aquí te vas a quedar Ahí te vas a quedar bandolero De hecho, quería ver si me podría llevar algo de aquí Yo creo que no, 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 no Ahí te vas a quedar chicos Ahí está, me voy a poner aquí en mi camita Voy a dormir aquí con el burro bandolero Le gusta que le cante O sea, ya es otra cuestión amigos Le gusta que le cante Ya se está haciendo anoche Ya se están metiendo a dormir estos aldeanos Así es que... ¿Cuánto que viene? Y que se va a querer dormir en mi cama 3, 7... Ahí venía Ahí venía el mugroso de... Míralo Mi nombre, sí te digo Ya sé cómo son en esta, eh Ya sé cómo son aquí en esta aldea ¿Por qué huyes cobarde? ¿No ves que te estoy hablando? No, no, no le creas nada No le creas nada No, no te estoy diciendo nada Ya soy un pequeño aventurero Que aquí viene a traficar con ustedes Y espero... ¿Por qué te vas para allá? ¿Por qué? No, 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 no A mí no me van a hacer esto Míralo Míralo, de ver ¿Tú le vas a crear a ese tipo de personas? ¿Tú le vas a creer? ¿De verdad? Bueno, ya ustedes De hecho, cuídenme me burro, por favor ¿Cómo que me van a cobrar? No me van a cobrar ustedes, eh Este es un país libre Y aquí no se cobra Bueno, tal vez le podría dar un poquito de esto Ya para que se calmen Ahí está Ay, si se los llevó, eh No, hombre Si yo los conozco Son unos ruines Ya me voy ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que la comida? Pues ahí está el burro Él ya comió, él Él ya comió Él ya no necesita nada De verdad, los impuestos Órale, ahí están tus impuestos Te... No, hombre Si te conozco, te conozco Ya se los llevó a tu amigo Yo ya me voy Vamos a... Vamos a poner aquí nuestra cama Ahí está Ponemos checkpoint Y vamos a ver Que nos encontramos En esta aldea Que no me vean Estos bichos Uy, no hay nada Puro trigo Aquí hay puro trigo Nah, aquí esto no me va a servir Para nada, eh A ver, por acá En estas casas Vamos a ver si... No sé, algún cofre Hay algo bueno Nada por aquí Que de hecho Este para qué es Mejor el equipamiento Pero nada más Sirve para esto Para la nedrite ¿O podemos reparar? No, no se puede reparar ¿What? Uy, ese me va a romper Mi pico A ver, dime tú Que me vendes Ándale Pero solamente tienes esto ¿No tienes algo Espectacular para mí? A lo mejor Si le hago así Ven para acá Ven para acá Ven, bicho Ven Ándale, ven Te voy a comprar Te voy... Sí, de ver... Ándale, papas Ahí hay papas ¿No quieres papas? El otro se lo va a robar De seguro Sí, papitas Ándale Ándale No que no Tú que me... De verdad Es una estafa, chicos Este pueblo es una estafa De verdad Solamente quiero aquí Con los aldeanos Que me traden algo Que de hecho No sé si... Ah, sí hay un golem Y hay una bonita Abejita, eh A ver si nos venimos por acá ¿A dónde quieres meterte, abeja? ¿Te quieres meter aquí? Esta es su casa de la abeja Ah, pues es tu casita Pues ahí te quedas No es cierto Ahorita la quitamos Ahorita la sacamos de ahí Pero también ¿Para qué? ¿Qué está haciendo ahí? Uy, uy, uy Pues ya Ya reparamos, chicos Lo que nos han robado No, no voy a quemar esto No voy a quemar Uh, la, la Esto sí que lo quiero, eh Me lo voy a llevar Perfectísimo A ver por acá Que no, chicos No es robar Estoy tomando prestado Para la situación Que se va a venir adversario Es como un pago Por adelantado De lo que yo los voy a salvar De la tragedia Que les voy a traer Si entienden eso, ¿verdad? Ay, la tragedia ¿Qué ha pasado, Paquita? ¿Cómo estás? Ah, mira Es el que yo quería Este es el flechero Esto Lo necesitamos De hecho, de una vez Voy a estar talando Por aquí arbolitos Ahí está Perfectísimo Porque Necesitamos Esto Para tradear Con un aldeano De hecho Tengo que Atrapar a un aldeano, eh Para que no se me ponga ahí Medio loco Y estoy escuchando zombies En la parte de abajo Tampoco quiero que se me pongan ahí Medio crazy 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 Locos Entonces Quiero Oye, aquí hay muchas Bueno, bueno, bueno Con las cuevas, eh A ver esta gruta Ándale La gruta de Zapopo En Jalisco No sé Igual si Ya cuando Acabemos de investigar Todo esto Nos metemos a una cueva A una caverna De las nuevas Para ver que Logramos encontrar Que cosas interesantes Nos pueden servir Y la verdad Que estaría bastante Espectacular A ver No sé si aquí Ya me había metido Creo que no Ahí estamos Bueno, no Y esto por aquí Son sus comercios Verdad Que ya después ponen Porque de otra forma No lo entiendo Bueno, estas vacas Están aquí encerraditas ¡Pobrecitas! Yo las voy a ayudar A ver Yo las ayudo En un segundo Ustedes estarán libres Bueno, en un segundo no Van a tardar un poco De hecho, aquí se van a ir Entonces Por aquí Y de una vez me voy a llevar Eso Ahí está Perfecto Y aquí no hay una Sí, aquí ya no está la puerta Perfecto Ahí está A ver, el último La última casita Por lo que estoy observando Ah, no, me faltan Creo que esas Bueno, 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 bueno Aquí estás medio mal construido Pero bueno Ahí su arquitectura ¿Tú qué me vendes? Sí, tú Pues no me vendes Nada Gran cosa ¡Eh! ¿Tú te pareces a Jaime? Sí Jaime No, yo lo conocí hace bastante tiempo Era un amigo mío Sí Llevó a su esposa Y todo Donde yo vivía ¿Era de estas sierras o qué? No lo No, no lo conoce Amigos No lo conoce Yo tuve Unas grandes aventuras Con Jaime Nuestro amigo Nuestro amigo jardinero A ver por aquí Ah, creo que me faltó la de atrás Sí, 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 sí Dime que hay aquí algo bueno Ah, mira ¿Tú qué me das? Ah, es el mismo, ¿verdad? Bueno, bueno Ah, no, sí, es el mismo, LOL A ver aquí Nah, no hay nada No hay nada ¡Puah! Qué suerte, qué suerte A ver, entonces ¿Qué le haces haciendo a mí? A mi burro ¿Qué le estás haciendo a mi burro? ¿Quieres que te... ¿Qué te está haciendo burrito? Dímelo ¿Todo bien? Y se mete otro ¡No! ¡Ah! Quieren quedarse aquí Y viene un cerdo Ah, que me siguen con las papas ¿What? A ver ¿Ay, a poco les gustan estas cosas? Yo me había quedado que les gustaban las zanahorias, eh ¿A full? Bueno, bueno Un gran descubrimiento, eh No lo sabía Pero está perfectísimo A ver, entonces Lo que estaba pensando hacer aquí Ya que estamos Es poner aquí uno de estos Pácatlas Y uno se va a transformar Pero lo malo es que claramente uno se va a escapar Tú no te me vas La voy a poner aquí en medio A ver Vamos ¿Cómo te había puesto burro? No me acuerdo en cómo le había puesto al burro Ahí está, ¿no? Ahora sí A ver Palos Con los palos Les digo Que podríamos tradear mucho A ver Déjalo, quito esto Vamos, por favor Ahí estamos ¡Transfórmate! Que te quiero comprar todo lo que tengas por ahí Tranquil Ah, mira Se transformó este ¿Es lo mismo? ¿Siempre me van a dar lo mismo? ¿O qué? Porque como que eso no No me No me gusta mucho, ¿eh? A ver Uy, pues creo que sí, ¿eh? Yo pensé que te daban otras cosas más interesantes Pero si no, pues bueno Ya ni modo A ver ¿Me dejas ponerlo, por favor? Ahí está ¿Cuánto que se convierte este? Ah, no, ya se fue Vamos, vamos Tú no, tú no, tú no Tú vete de aquí Bueno, es que ya le iba a pegar Pero ahí está el golem, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Es que lo sé Deja aquí toda esta cosa A ver, ahora súbete Vamos, vamos, vamos Tú no, burro Por favor, burrito Burrito, ¿por qué? Vamos, transformense uno ¿Uno que no puede transformarse o qué? ¡Nombre! ¡Burro! ¿Dónde va? De ver ¡Nombre, nombre, nombre! Esta situación ¿Qué está pasando aquí? Es de locura, ¿eh? Vamos, uno ¡Uno! ¡Nombre, nombre, 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 nombre! ¡Ya se fue mi burro! ¡Ya se fue mi burro! De verdad ¿Y eso es por qué no se transforman? Quiero que se transformen A ver Dale, pues Ahí está Y te me vas Y te me vas No te digo ¿Pero qué pasa en esta situación? Vamos Ahí está, gracias Ya, contigo te voy a tradear todo lo que tengo Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Perfecto Esto por aquí ¡Bum! ¡Qué obo! ¡Qué obo, hijo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Espérate ¡No, no, 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 no! ¿Qué, no eran con palos? ¿What? ¿Quién era? A ver Aquí te voy a dejar a ti Ahí te voy a dejar Entonces ¿Era otro? ¿Es otro, chicos? ¿Quién nos da El de las O a lo mejor es él ¿Quién te da el de las Estas cosas? A ver Lo voy a averiguar Porque la verdad No entiendo nada, eh No entiendo absolutamente nada Ya está, amigos Pues si era este Solamente que Me quería ver la cara Primero Por favor A ver Nos llevamos esto Otro por aquí Ahí está Otro por aquí Por aquí ¿Cómo que? No tengo más Vale, vale Lo bueno Que hice es de por aquí Es de por acá Es de por acá Y ya tengo más Vale, bien A ver ¿Qué se está haciendo de noche? Ahí está Perfecto Ahora transformate ¿Qué me interesa de él? Pues lo que me interesa Quiero flechas Porque también necesitamos Atacar a estos bichos Este Super mega poderosos Un arco Pues por supuesto Pero lo puedo hacer Así es que De momento Yo creo que no Solamente que creo Que creo que deberíamos De cambiar unos cuantos Para Uy, uy Necesito bastantes De estas cosas, eh Para que subamos El nivel Porque si no Va a estar bien complicado A ver Me voy a dormir Otro ratito Ahí estamos Duérmete niño Duérmete ya Que viene el coco Y te comerán Ahí estamos Perfectísimo A ver, entonces Necesito Más palos Por lo que estoy observando Y de una vez Vamos a estar replantando Ahí estamos Para que esto Crezca Bastante bien Que va a aparecer Va a aparecer Como un bosque Todo esto Mira Ah, no Yo pensaba que era la Ah, sí, cierto Que hay que quitar A ver, a ver No te hagas a ir, eh ¿Tú le estará la abeja? Uy, creo que la No, creo que esto La sacaron, eh Porque por ahí Estaba viendo una abejita Mira, ahí está Pero, ¿a dónde irá? Ya está Ya tiene polen, eh ¿Dónde? Es que también El viburro, de verdad Vente, ándale Te me vas a quedar Es que aquí Ya no se va a quedar Este ya no se va a quedar Aquí Y creo que Ah, lo voy a meter Con las vacas Sí, 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 sí La voy a meter Con las vaquitas A ver ¿Era aquí? Sí, ¿no? Creo que era aquí Sí, sí, era aquí Porque aquí estaba el árbol Estaba esperando eso Aquí se los dejo Vale, por favor Cuídenmelo mucho Por favor No ves que ahí está Pobrecito nuestro burrito Aquí no me acuerdo Cómo se llama ¿Bandolero era? ¿Bandolero? Creo que sí, eh Bandolero Ahí está Saben que yo ¿What? No, creeper A ver, aquí hay un gatito ¿No? Oye, ¿te lo puedes echar Al creeper? Allá al creeper ¡Al creeper! Amigo Al creeper Ah, es que no implica Ninguna amenaza Para él A menos que tal vez sea un zombie Yo creo, ¿no? Pero no sé Se me hace Se me hace medio raro De hecho Vámonos a buscar un poquito más de madera ¿O podría romper todo esto? Bueno, sí Vamos a romperlo Nada más de aquí esto, esto Tampoco hay que destruir toda su villa Después te lo reparo Después, después No, es que Híjole Híjole Ay, no se dio cuenta A ver si no se enoja ese también Porque le pegué a su hermano A su hermano del alma ¿No es que me ves así? Yo creo que ese está muy Muy ciego, eh Porque no vio al creeper Y a mí tampoco me vio pegándole al Al aldeano Es que también se meten Se me te metes No sé si eras tú, pero A ver No me ha subido nada de los impuestos ¿Verdad? Qué bueno Porque si no Dios mío A ver, esto por aquí Esto por acá Perfecto Otro por acá Perfecto A ver, ahora sí Voy a tratearte esto Es que tampoco quiero ¿Para qué quiero tanto arco yo? Pero solamente es para subirle Uf Bueno, vamos a llevarnos por aquí más A ver Es que mira, no aguanto nada con esto Vale, perfecto Y ya no me puedo llevar más, ¿verdad? No Uf, es que con 13 Bueno, ¿yo para qué quiero tanta esmeralda? ¿Verdad? Vale, vamos a ver Por favor, dime que subes Al último No puede ser Me faltan más cosas De verdad Es en serio Me estás estafando, ¿verdad? No, hombre Es que creo que lo que tendría que haber hecho Ahora sí me cuesta uno Órale pues Este también 31 Me falta un palo De verdad, me falta un palo Debo de hacer A ver A ver, yo les voy a estar rompiendo todo Bueno A decir verdad No sé si ellos me están estafando O yo los estoy estafando Porque me estoy llevando Este Todo eso producto que tienen aquí En la mano Entonces Pues no sé quién sale más ganando Si ellos o yo Creo que yo, ¿eh? Porque yo nada más vine a estas sierras A llevarme todas sus cosas Que de hecho Más adelante Se va a hacer aquí Una batalla épica Y espero que mi amiguito de hierro Ahora sí se ponga las pilas Y a lo mejor ya hacemos otro, ¿eh? Porque podríamos bajar Para minar bastante Y así A ver si este viene ¿Creen que venga El este Amigo? Ven Porque igual Creo que con uno A ver ¿Dónde está la tierra esto? Ven Ándale Métete Métete Ahí estamos Bien, bien, bien Lo que quiero Es que a lo mejor con otro Podamos conseguir Las flechas Que estábamos viendo A ver, ahí está Pero es que Este no sé ¿Cómo estaría esta situación? Por ejemplo Si lo quito Este ya se va a quedar así Para siempre Entonces Así está bien Y a ver tú Dime por favor Que te transformas Vamos, vamos, vamos Sé que quieres Sé que quieres Sé que quieres Se te ven tus ojos Se le ven sus ojos, amigos Se le ven sus ojos Ahí están tus ojos De verdad ¿Qué pasa aquí, amigos? ¿Qué está pasando? Dímelo, señor Dímelo No me va a decir nada No me va a decir nada De verdad Ya no voy a confiar en estos En estos aldeanos, ¿eh? No me están viendo aquí la cara A ver, tú Te voy a comprar esto Ah, no, espérame Primeramente Ponemos esto aquí Nunca había hecho tantos palos En mi vida No, la verdad sí Basta con Tradeando aldeanos Sí he hecho bastantes A ver, por favor Ahí está, ¿no? Dime que ya A ver Si sale, si sale Ahí está, perfecto ¿Qué me das? Ay, no me está dando nada Ey, tengo aquí A ver, ¿dónde está nuestro burro? Ahora sí nos funciona, ¿eh? Bandolero Bandolero ¿Dónde estás? A ver, espérame Ahí está, perfecto Bandolero Bandolero Amigo Necesito esto, ¿vale? Y te vas a quedar con... No, con nada Así nos vamos a ir Abrimos por aquí Y cerramos por allá ¿No tendrán otro huerto? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Van a tener por ahí otro huerto Ya cuando no necesita este Pues ya me lo voy a... Lo voy a matar No, la verdad que no No lo voy a matar A ver, tú, amiguito Esto por aquí Perfectísimo Ahora sí Suba, Dunembell Mira, ahí está el gato Quiero ese gato Uy, poder uno Vale, me sirve Podría tener dos, ¿eh? Uy, yo creo que sí, ¿eh? Vale, perfecto Dime qué tengo para más ¡No! Me faltaron Y no tengo eso, ¿verdad? Porque carbón Ah, mira, tenés este Vale, cuatro, cinco, nueve Y aquí me hacen falta todavía más ¿Qué puedo venderte? Yo necesito esmeraldas ¡Plumas! No, tiré todas las plumas Pues creo que necesitamos ir por más de estas cosas, ¿eh? A ver, con permiso Porque ya los conozco Y no quiero tener problemas Vamos a ir por un poquito Mira, ya están creciendo aquí mis árboles Perfecto Y yo creo Como les estaba contando Que ya con un poder dos Podríamos O sea Ya con eso es muy Pero que muy bueno, ¿eh? Para esta situación Está muy bien Mira, de hecho este árbol lo voy a dejar Porque está muy bonito Y vamos a poner esto por aquí Y este no se toca Y esto por acá Lo pasamos Perfectísimo Nos llevamos esto y esto y esto Ahí está Tenemos comida Y me gustaría Por favor A lo mejor van a respawnear después Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí Porque... Ah, mira, 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 mira Uy, la caverna, chicos Esta me gusta A lo mejor se fueron todos los peces por acá Es que ya los conozco He ido Y se... Se van por acá los pescaditos No veo ninguno, ¿eh? No veo muchos pescados Vale, después vamos a venir por acá Porque tampoco tengo un tanque de oxígeno Entonces... Vamos a domesticar ese gatito Sí o sí Va a salir ese gatito de aquí Y nos lo vamos a llevar, chicos Nos lo vamos a llevar en nuestra excursión Porque puede ser bastante bueno Para espantar a los creepers Ya saben que los creepers Le tienen muchísimo pavor A los gatitos Entonces estaría bastante, bastante bueno Creo que hay una poción, ¿no? De respiración acuática Ah, y también un casco Pero el casco ya es un poco más complicado Es el casco de... No, aquí ya no No voy a poder, de hecho, sobrevivir Es el casco de tortuga Entonces puede que... Que lo podríamos hacer Pero... Fuf Ahorita creo que no he visto ninguna tortuga De hecho no hemos visto ninguna playa, ¿verdad? Ahí estamos Con esto es más que suficiente Bueno, bueno, bueno Aquí se... Esto te lleva al infierno, ¿eh? Se dicen las malas lenguas Que ese... Ese hoyo te lleva al infierno A ver... Eh... Ponemos este por aquí Perfecto A ver este Yo creo que este golem sí no sirve para nada, ¿eh? A ver Ya traje cosas acá Esto por aquí Esto por aquí Ahí estamos A ver qué manos dan Ahí está Perfecto Y creo que ya sería maestro, ¿no? ¡Maestro! Ahí está ¡Maestro! ¿Qué nos das? ¡Uy! ¡Ah! Miren Las flechas De lentitud Esto me podría servir bastante, ¿eh? Oye, ¿por qué esta no se pone para acá? Ahí está, vale Pero me gustaría más este, chicos Para subirlo Vale, perfecto Ya tenemos ocho Vale, bien Ahí estamos Tenemos diez De hecho puedo hacer más De hecho voy a hacer todos, ¿eh? Sí, 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 sí Sí voy a hacer todos Vale, ya no tengo Eh... Pedernal Ah... Es... Esmeralda Más la grava Y nos dan diez pedernales No, 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 no El pedernal no tengo Y es complicado de hacer Los hilos Qué bueno que los guardamos De hecho Ah... Que fue por la mina, ¿verdad? Sí, cierto Fue por la mina Y yo creo que vamos a... Ah, no, no, espérate No, el arco, el arco, el arco Poderdo, chicos Y ya las flechas Yo creo que voy a hacer a otro Para que me las haga, ¿eh? Porque este va a ser... Este nos las va a poner Pero bien difíciles A ver, entonces Me voy a llevar esto Ahí te quedas, amigo Bueno Dejo que se salgan No, hay que se queden Hay que se queden Vamos a dormir En esta bella noche Perfectísimo Golem Estoy aquí de paso, ¿vale? No te me vayas a subir No te me subas Ya se me estaba subiendo, chicos ¿Cuánto creen que pese uno de estos? Yo le he hecho como uno... Unas dos toneladas, ¿eh? No, tal vez una tonelada Tal vez una tonelada No sé Algo por el estilo A ver, agarramos estos palitos Y ahora Deberíamos ir a buscar Eh... Voy a hacer mi casa Bueno, mi casa, ¿sabes? Una pequeña base Acá Aquí al ladito Mira, mira, aquí Aquí está Pero perfecto, chicos Porque aquí estamos al lado De mi cama Y eso... Pues está bien, ¿no? Para tener un poquito de seguridad Si morimos Pues bueno, vamos a respawnear aquí Vamos a colocar Nuestra mesa de crafteo Ahí estamos Perfecto Este por acá Este por acá Y voy a hacer a otro de estos A ver Este lo voy a quitar Ahí estamos Y... Fuf, es que aquí está todo medio... Medio chafa, ¿eh? Todo medio chafa Bueno, aquí lo ponemos Aquí va a estar Vale, bien Vamos a hacer un cofre Para guardar todas estas cosas Ahí estamos Doble, ¿no? Porque, pues... Pues para qué doble, ¿no? Esto aquí Esto aquí Esto aquí Este 7 Igual hacemos un panecito Ahí estamos Este igual lo tiramos Bueno, lo dejamos de aquí El leno por aquí Esto aquí Ah, este sí quiero hacerlo Porque no sé si tengo palitos Sí, perfecto Pues talas de como 300 trus Sí, cierto, ¿verdad? Ahí estamos Tenemos esto, esto y esto Y nada más tengo el otro A ver Si nuestro burrito Tiene Yo espero que sí tenga, ¿eh? A ver Ah, sí tengo hierro Perfectísimo Pues ya estamos bien, ¿eh? Este también me lo voy a llevar Porque va a ser indispensable Al momento de que nosotros Igual Podríamos utilizarlo para ¿Cómo se llama? Para un encantamiento Bastante bueno, ¿eh? Entonces Nos lo vamos a quedar Ahí De hecho voy a guardar Estos Estos arcos Ahí está Porque ya después Lo vamos a utilizar Vamos a colocar Aquí Este Voy a guardar también El atril Este atril Este aquí Ten cerdito Come Reproducete Este por aquí A ver Este acá ¡No! Si lo sabía ¿Esto se va a romper? No Resistió, ¿eh? Ahí estamos Y por aquí Vamos a cocinar Lo que nos hace falta Esto aquí Ahí estamos Y ahí está Perfectísimo Necesitamos Un pico de hierro Perdón Me voy a hacer también Un hacha de hierro Y tal vez Una pala Sí, de una vez Vamos a hacer la pala Amigos Necesitamos Ir a buscar Un poquito de Bastante de hierro A ver si podemos Hacer este Un yunque Para unir Estos dos arcos Que la verdad Están bastante Bastante épicos Y con uno de estos Que de hecho Ya que está Este aquí ¡Pácatelas! A ver si este Nos puede dar algo Impulso acuático ¡Ey! No está nada mal, ¿eh? Puede ser interesante A ver Nada ¡El papel! Sí es cierto Necesitamos papel Amigos Para limpiarnos Las lágrimas De que no nos va a salir Nada ¡Oye! Ya cambia de oficio Amigo No te lo vas a robar, ¿eh? Que esto me costó mucho Espérate, espérate Es que se iba a ir Se iba a ir A ver ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Para que no se me vayan? ¡Saqueo tres! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Saqueo tres, amigos! ¡Ese es el bueno, ¿no? ¿Ese encantamiento es bueno? Creo que sí, ¿verdad? Este saqueo Creo que es el buenísimo Ay, a ver A ver, a ver Encantamiento Para espada Es espada, ¿no? Es que sí, también es espada Ah Botín Ah, el otro es el botín Pero no sé cuál sea Entonces, el bueno, ¿eh? El botín Ese es igual que el saqueo, ¿no? ¿Ese metieron los dos? O creo que está Como que traducido mal O quién sabe Pero Se supone que uno de esos dos Es el bueno, chicos Y no tengo tantas esmeraldas Y no tengo un libro ¿Quién me vende? A ver Bueno, y se suben Bájense Bájense Tradiar Se va a desaparecer Ese encantamiento Pero bueno Ni modo, chicos Así es la vida Y así es lo que va a pasar Por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy, amigos Espero de verdad Que les haya gustado Este episodio Déjate ese grandioso Podrosísimo like También También, también Este Como ya les había dicho Hice mi Twitter Uno nuevo completamente Si no usas Twitter No lo utilizas No me vayas a seguir Porque los voy a estar Bloqueando Los que no van a estar activos Quiero formar Allá una comunidad Este También voy a seguir A las personas Que ya me sigan Y sean Este Activas Entonces Este Pues voy a Voy a ver Que es lo que pasa También ando yo Experimentando ¿Vale, chicos? Así es que bueno Por aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Eso sí Síganme en mi Instagram Todo lo que ustedes quieran Ese sí Y pues este Nada Nos vemos en la próxima Júense muchísimo Bye, bye